¡Suscríbete al canal! La tía está en la gloria Desde que he sacado las mantas A ver, de hecho, estas dos Porque hay dos Son las de Canaris y Mías Realmente la suya está por debajo Pero la tía se ha hecho la dueña De las mantas Y a ver quién co... Leches la mueve de aquí Buenas, estamos los dos en el coche Hola Espero que se le vea, porque realmente El día está feo Hoy el día está bastante feo De hecho, casi no me he vivido la pantalla Espero que lo estoy viendo bien El día está feo, pero feo, feo Pero bueno Hay que hacer las cosas Si está feo, bonito o precioso No hay más Bueno, tampoco pasa nada Luego te dan una zona donde te da más luz Y se te da más No, sí, eso sí Eso no hay problema ¡Jolín! Atenta Hay un loco en el volante ¡Oye! Sí, ya me lo he quedado luego Bueno El plan de hoy es largo Muy largo Son las 11 y 20 Aunque parezca mentira Vamos ahora al Campo City A desayunar Mi madre se se entera Que desayuno mal todo Y nos mata Eso no es un fin de idea Yo voy a almorzar No voy a almorzar No te creas que voy a desayunar O sea El café va a caer Pero no sé qué va a caer Pero bueno Vamos al Campo City Tenemos que comprar un par de cosas Luego también El plan de hoy es Al Campo City El Casuality Que es lo que os dije Creo que en un vídeo hace No me acuerdo No me acuerdo Pero yo lo dije Y vamos a ir también esta tarde O esta mañana no lo sé Según vea el tiempo Al Aki Y al Kiabi Al Kiabi es que tengo que recoger un pedido de ropa interior Eso lo siento Pero no os lo voy a enseñar Como comprenderéis Es ropa interior Vale Comeremos en casa de mi madre Básicamente porque el Casuality Está muy cerca Y es absurdo Venirnos para acá Con todo el estrés Por no hacer la comida Cuando mi madre nos dijo ayer Voy a hacer lentejas ¿Queréis un tupper? Y yo pensando No quiero tupper Quiero un plato No, ella no me gusta la lenteja Pero a mí sí A mí me gustan las lentejas Pero desde que ganáis Me enseñó a comerlas con vinagre Si no antes no había narices Ahí ya me comen un plato de lentejas No, no me gustan Sin vinagre no me gustan Explica lo del vinagre Porque a lo mejor no lo entienden Vale, a ver Las lentejas son Lentejas normales De estas con chorizo y jamón Vale De estas que son estofadas Con chorizo y jamón Y patata Pues Una vez servido el plato Quien quiera Le echa un chorro de vinagre A las lentejas O sea, por encima Como si fuera una ensalada Como si estuvierais aliñando Luego se mueve Lo moveis y para adentro Así sí que me las como Porque antes No me las comía Ni en puré Ni solas No había narices A que yo comía lentejas Es que le cambia el gusto Claro, el cambiar el gusto No me molesta Porque a mí lo que no me gusta Es la lenteja estofada Cruda en ensalada Me la puedo comer O sea, cruda en ensalada Vale Hervida En ensalada Me la puedo comer Sin problemas Pero Lo que no puedo comérmela Es estofada ¿Te vas a cambiar de carril? ¿O qué vas a hacer ahí detrás? No lo sé Pero vamos Me toco el tonto Sé que se me está ladeando El móvil Pero ahora no puedo ponerlo quieto Lo siento No peis de lado Y ya va a tu madre Vale Para que veáis Ya a mi madre Primero a Canary Antes que a mí Y las cosas como sos Y las cosas como sos Sí, porque mi madre suponía Que estaba conduciendo yo Y por eso lo llamaba a él Ya, ahí está Tienes que decir las cosas bien Pero aún así Te llamo antes a ti que a mí Es lo que hay Ay, por Dios Soy el posolido Eres su único yerno Soy hija única, le sé Por eso ¿Estás calado? Sí No he notado Ni siquiera que calara el coche No he notado movimiento O sea Ha hecho una cosa No sé Yo he calado Pero no sé cómo No sé yo tampoco Ha calado No lo he notado siquiera No ha hecho el golpecito No ha hecho nada Golpecito Agustín Agustín la cabra Para que lo sepáis Os dejo el vídeo abajo De Agustín la cabra Si me acuerdo Si me acuerdo Si me acuerdo Si me acuerdo Black Friday Black Friday Semana de Black Friday Ah Black Friday No se lo compro La vajilla Ay Ha tardado Ha tardado He tardado De hecho Black Friday Espera Espera que no ha venido el flash Espera No ha venido el flash Nos hemos comprado La vajilla Es uno de la marca blanca Del corte inglés Estaba a 199 euros Estaba bajado de precios De 270 Si Y encima No había ninguna allí En el corte inglés Que lo vimos en la página web Porque se ve Que es un modelado Más antiguo Y se lo quieren quitar Del medio Y lo han puesto En plan Como tipo Liquidación O algo así A mi me da igual Porque es lo que yo quería Barato Y que me quitara Toda la faena Que no puedo hacer Claro Es que estamos O sea Estamos comprando Este tipo de cosas Básicamente porque No tenemos tiempo Sé que yo me quejo Mucho de que no tengo tiempo Pero es que no lo tengo Vale O sea Ya os enseñé el miércoles Cómo iba En el blog Que va a subir hoy De hecho Que está subiendo Y está puesto Para dentro de media hora Esto es la cola De la gasolinera Hombre ¿Tú qué crees? Que sí Esto creo yo que sí La virgen Santa Es que a ver Está aquí Al campo Está la gasolina Más barata Que hay en todo el cante ¿Qué pasa? Que aquí se acumulan Unas colas Que no es normal A lo mejor Pues yo que sé 40 o 50 coches Sin Sin De hacer mentira También es verdad Que está el Black Friday También es verdad Que estamos en un centro comercial Que tiene Media Mark Que tiene Leroy Merlin Y claro También estoy viendo Mucha gente subir para arriba No es solamente Pero de la gasolinera Estoy viendo gente Y para allá Mira si la cola que hay ¡Ostras! Hay 30 coches Sí Hay unos 30 coches Es que está ahora mismo El gasolio El diésel A 1,009 Y el Simplomo 95 A 1,1 1,111 ¡Uh! 1,119 céntimos No 111 céntimos 9 Al final hay un 9 Para el redondo de la gasolina Luego mola Bueno Es igual Que Está más barata Siendo aquí en Alicante Esta es una de las otras gasolineras baratas Mi coche no está notando nada raro Y le ponemos gasolina aquí Y en otra gasolinera más En esta se la ponemos también Más que nada Porque es distribuidor De ¿Es gasolina o de RedSol? Ah La gasolina es de RedSol Que esté más rebajada o menos rebajada Pues eso ya no lo sé Pero es de RedSol Vale Ahora mismo No me vais a ver Voy a pagar Porque entro en un parking Buenas Otra vez Estamos andando Ya hemos ido al campo Hemos comprado al campo Os me enseñó el desayuno Y ¿Qué es aquí detrás? Y Estamos yendo al Caspality Es una zona Básicamente porque por aquí he venido muchas veces Pero Bueno Y todas las que me quedan por venir Sonada la zona Pero bueno Ahora os enseño dónde está Espero que no haya mucha gente Aunque sí Aunque probablemente sí Porque daros cuenta Que abrió el jueves Y estamos a sábado Toda la gente que no pudo ir Los 12 minutías Estará yendo ahora Hoy A comprar Básicamente lo que vamos a hacer nosotros ¿Va a ser una fiesta? Va a ser una fiesta Son las Yo que doce y medio Bueno menos cuarto Más o menos Así que Empieza a chispear Lo que faltaba No sería hasta feo Si os lo he dicho Mirad No hay sol Está feísimo Ahora os enseño Ahí es Justamente es ahí Estamos en la avenida Orihuela Y aquí es Hay parking abajo Pero vamos Hola otra vez Son las 6 menos 20 de la tarde Acabamos de salir ahora de casa mis padres De comer aquí Hemos comido ventejas Ya os lo he dicho Creo No podía grabaros en el sitio este De la El cash quality Por dentro Porque estaba Llenísimo hasta los topes Pero vamos Llenísimo Hemos comprado bastante buenas ofertas Nosotros hemos comprado un pack De abrillantador Finish Y Y ambientador Por 3,99 Teniendo en cuenta Que el ambientador Solo ya valía 3 euros Y el abrillantador Vale más caro Era del mismo Lo mismo mililitros Que el bote original O sea Era un pack de estos De oferta Así que genial Así que genial Eh Que más hemos cogido Ah La sal de finish Para la vajilla Hemos cogido la sal de finish Porque ahí dice que es muy buena Y que funciona muy bien Pues nada Provemos Pues ya Ya tiene que funcionar bien Si no Valiendo lo que vale Vale 3,50 2 kilos creo que de sal Sí De la vajilla Y que más Que más Que más Se me olvida Hemos cogido Que se me cae Que se me Lo bajo el móvil Eh Hemos cogido Eso son de los moches Sí Eso son de los moches Es que esta carretera Está fatal Estas carreteras Están fatal Es que se gastan El dinero De los presupuestos En vez de carreteras En comidas Engambadas Y cosas así Y lo que tienen Pero bueno Eh ¿Qué más hemos cogido? La sal Ah Un paquete De detergente En polvo De Lucil Sí Lucil Como el bate de Negan Lucil L-U-Z-I-L No Lucil ¿Cómo se escribe El bate de Negan? Luego lo verán Si me da tiempo Sí A ver Si me da tiempo Si me da tiempo Hago vídeo Por lo menos De lo que no es De frío Por lo menos Pero bueno Eh Ha costado 5 euros 4,85 Está bastante bien De precio Y Y Sí Sí es que Ahora nuestra Empezamos con Sabonizante líquido Y los sabonizantes Con detergente Detergente líquido Y Sabéis que hemos probado de todo Que si Las taps de Ariel Que si el detergente líquido Que si tal Que si Pascual Y al final hemos probado Detergente en polvo Que teníamos por casa Que Luego no lo gastábamos Y nos deja Todo Bastante bien Oliendo a gloria Y digo Pues mira Rodar Si te gusta Detergente en polvo Pues detergente en polvo Tendrás No sé Es que no sé Es que no sé Por qué cojones Esa Esa lavadura Atranga mejor El detergente en polvo No sé No tengo ni idea Veis que son las 6 menos cuarto Y no hay luz Por eso el otro día Os dije que no sabía Lo que podría grabar Porque no hay luz Se está haciendo de noche Y no hay luz Es que además Hemos comprado De lavavajillas Con panaje bastante Un poquito de carne Y poco más No hemos comprado Mucho más Porque tenemos bastante Sí Hemos comprado De lavavajillas Sobre todo Para cuando nos traigan En lavavajillas En martes Para tener algo Para poder usarlo Vamos Para poder usarlo Y no sé qué más Porque no tal Ahora Uy tengo que ir a Kiabi Pero no puedo irme Con eso ahí detrás Vamos primero a casa Y luego volvemos al Kiabi Sí Vale Es que el maletero Lo llevo a tope Pero a tope Nos llevamos hasta arriba De entre cosas que hemos comprado Y cosas que nos han dado Mi madre que nos ha dado bastantes cositas De hecho nos ha dado hasta una olla a presión Para... ¿Nos ha dado las lentejas al final? Vale Mañana Mañana me la llevo, vale Mañana 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 Me había hecho un tape con lentejas Para el lunes yo comer Y se nos ha olvidado A ver Tampoco podemos llevarnos mucho más Y vamos los dos cargados como mulas O sea que... Que ahora vas a subir el frío y poco más Lo que es de frío y ya está Un poco más Y poco más Bueno y lo que pueda subir Sí Tengo que hacer un poco los terminados Que lo tengo para Justo para grabar Porque es que Necesito vaciarlo Porque ahí Tengo que poner la lavanda Tengo todo O sea tengo que quitar Bastantes cosas Porque necesito hacer limpieza Porque... ¡Hala! ¡Qué robo tiene este! Crúzate tres carriles Para aparcar Y además Quédate en medio Aunque te cabía el coche entrando recto Y aquí ¿Cuánto sitio que hay? Y aquí hay sitio Cascoporro Que podrían aparcar Cinco o seis camiones Y camiones Y camiones Pero bueno Cada uno Es cada uno ¿Vale? Bueno Y aquí uno Otro Uno que se para justo En la entrada Otro Por Dios Ay por Dios Pero bueno Coches aparte Y listos aparte Como siempre Hay en todos los lados Y parece ser Que me los encuentro De todos Yo creo que no No tengo Tienes los suficientes ¿No me encuentro Suficientes? No David ¿Entonces cómo sería Encontrame los suficientes? Uff ¿Acabar en cabronatolía? Sí Reventarías tu cabeza Contra un cristal La mía o la de ellos La tuya Bueno ¿Qué más? Ahora el plan es Si vamos para casa Sube él un poco Porque no puedo aparcar Es que está en obra Es que encima tenemos La calle en obra En la calle ya os enseñé Bueno ya os dije Que estaba en obra Así que me costó Un montón aparcar Ocho Me costó media hora Aparcar el viernes Fue una burrada Media hora de reloj Pegando vueltas Y vueltas Y vueltas Y es que encima No es que no encontraré sitio Es que me quitaron Siete Sitios Delante mía Siete Eran plan Pero venga vamos No me digas No decía otra cosa Pero claro No puedo decir que Youtube Me te tajó No me digas Que me estás quitando el sitio Ya me entendéis Siete Así Siete Acabé vamos Fina Fina Con un buen humo Quitaba el hipo Cosa que no es Es normal Lógico Sí Me dijeron buscando aparcamiento Que no me dejaron ni uno Pero bueno Esa es porque no te impones No me oías en el coche ¿Verdad? Bueno no Porque yo estaba en casa Si me llegas a haber oído Desde casa Me hubiera preocupado Aunque más o menos Tenía ese volumen No sé cómo no me oíste Sí Sé que tengo el móvil de lado Pero es que se me cae Y estoy conduciendo No puedo estar poniendo el móvil Lo siento Me estoy viendo a las cejas Es el que voy a ajustar Sí tengo que ajustar ese soporte Porque no sé por qué se ha caído Ni qué le pasa Será que en la ruedecita de atrás Está soltando de los baches Pero es que es de los baches Esto es fatal Ahora luego a ver ahora En cuanto pare Si lo puedo ajustar Y que no se mueva Pero bueno Cuando pare Mientras él sube la compra Ay Por Dios Se empieza el sueño Es que no he tomado café Canalista en poco Lo he tomado el de esta mañana A mí no me hace falta tanto No, tío, te hace falta Porque tú mañana Te levantas tempranito Muy tempranito A las 4 de la mañana Por eso Mañana lo digo Mañana te voy a levantarte a las 4 Está sufriendo solamente pensando Está sufriendo solamente pensar Que me va a tocar despertar mal a las 4 A mí también Sí, bueno Pero luego me voy a dormir Sigue durmiendo Eso te da igual Ya, ya, pero vamos Tampoco me hace mucha gracia a las 4 Que empiezas a sonar la melodía del móvil Sí, ya Pero tú lo que haces es Me acabo de despertar Vale Vale Ahora, vete Largo Largo Que te quiera apagar la misión Y de seguida Un poco es para tanto Bueno, un poco sí Eso es lo que dices tú ahora Mañana no diré eso, ¿no? Exacto Mira, que sí tomas el mozo Sí, pero aquí no puedo O sea, aquí no voy a aparcar Que está a tomar por saco Te voy a dejar la puerta Si no, tú no llegas Ya no sé Y ahora se me ve Sí, pues la luz es de freno del adelante A ver si lo puedo dejar así Enganchado Y no se mueve tanto Ahora lo pondré Uy, ya no sé Con el soporte Tampoco es que no se ve nada Creo que voy a despedirlo aquí O por lo menos el de la carretera Y ya luego Ver si puedo grabar más Y si no, despedirme en casa Conforme lleguemos Porque es que no se ve Así que nada Si no me da tiempo De despedirme en casa Nos vemos en el siguiente vídeo Y si me da tiempo En ratito nos vemos Chao